Mire, en este negocio no se puede perder tiempo. Ahora, si ustedes tienen desconfianza, bueno, yo me llevo los papeles con un contramodelo y llevo el trato con un contramodelo y ya está. Dame los papeles, por favor, los vamos a firmar. Rodolfo, dámelo. ¿Vos estás en el... Pero sí, Tamara, yo te lo dije, quiero llegar a lo más alto. Yo atiendo. Listo, se arreglé todo con la editorial. La carrera de Karen va a ser mejor que nunca. Me estaba yendo justo. ¿Estás muy apurada? Y sí, porque cuando Nicolás llega a trabajar está muerto de hambre. Antes de irte, por favor, ¿podrías mostrarnos lo que llevas en la cartera? Me encanta la tira, ¿vos? Y mira, yo después, lo que caminamos, creo que me como cuatro toninas, seis elefantes, si no, no puedo más. Bueno, por lo menos cambiaste la onda, ¿estás más flojo? Por vos. No. Sí, por vos, porque son muy especiales. No. No, nunca es por uno. Cuando es bueno, tú siempre es de a dos. Mira, familia. Bueno, quería contarte un par de cosas. Ay, deja tanto formalidad y come algo que te hace falta. No, no es formalidad. Bueno, hay un par de cosas que pasaron y que no sabes y que quiero que sepas. Ay, no te preocupes, quiero ser medio bruja y adivino todo. No, es que no sé lo que estoy diciendo, es de Mariana, Mariana. Ay, bueno, después me contás las pálidas. A ver, ahora adivino, adivino. Mira, por favor, te lo pido, escuchame un minuto. Adivino esto. Adivino esto.